Y bien amigos, hoy es el gran día y la pregunta que todos nos hacemos es ¿Quién va a salir campeón? Muy pronto lo sabremos, en pocos minutos comienza esta gran final. Amigos, esto es Sao Paulo contra New South Wales. Así se gana el balón, con inteligencia. A ver qué hace ahora, atención. Le encanta jugar en esa zona, merodeando el área. Cuando se mueve por ahí, parecería como si los defensores lo dejaran jugar con completa libertad. Pero es él quien genera los espacios, controlando los tiempos con una gran maestría. Sigue, gran chance. Se va con todo hacia adelante. Qué bien, fenomenal. Así se hace. Este gol podría convertirse en la clave, en la anotación decisiva. Se metió dentro del área con una gran corrida. Y después fue puro olfato de gol. Gran jugada y mejor definición. Esto es lo que yo llamo, un buen comienzo, señores. Víctor Figueroa. Qué buena pelota le pusieron. Víctor Figueroa. 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 ¡Gracias! ¡Atención! ¡Puede terminar en gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra más! ¡Increíble lo que se perdieran! Pusieron contra las cuerdas al rival generando muchas situaciones claras de gol en estos últimos minutos ¡Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades! Porque sabemos que goles cerrados son goles en contra ¡Cómo viene este muchacha! Ya metió uno y quiere otra Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota Guillermo Ortiz Marco Cáceres Lucas Bernardi Quiso jugársela solito pero le cortaron el paso ¡Milton Casco! ¡Milton Casco! ¡Víctor Figueroa! ¡Maxi Rodríguez! ¡Está habilitado! ¡Ese error por poco le cuesta muy caro! ¡Suena stayed a plan... ¡Ex Freeman! ¡No! ¡Puesta agarra! ¡Stora agarraón! ¡¡Dora agarra! ¡Bthat agarra! ¡Red guérir! ¡Suscríbete! 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 ¡Milton Casco! ¡Suscríbete! ¡Tira un pase largo hacia adelante! ¡Suscríbete! ¡Así va! ¡Mirad desde ahí! ¡Lorenzo Paramelli! ¡Luca Bernardi! ¡La aguantará! ¡En línea marcha el fuera de juego! El arquero la manda lejos La juega hacia adelante Atención, puede terminar en gol ¡Qué golazo hizo! Está la sensación que este puede ser un gol importantísimo Marcaron justo antes del final del primer tiempo Son muy difíciles estos remates para los arqueros Primero, porque no tienen una visión clara del momento del impacto Y segundo, porque no esperan que la pelota pase entre el mínimo espacio que dejan los defensores Así como Sinara Puede que le haya faltado reacción Pero no tiene toda la culpa ¡Gracias! 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 Se reanuda el encuentro con empate en el marcador Este es un partido de ida y vuelta Parece una película de acción ¡Qué gran técnica para darle a la pelota! Pero por favor, también encerraron Está generando un buen ataque Allí avanza con todo Milton Caco Víctor Figueroa Silbato del juez Final, final del primer tiempo ¿Tiene algo que decir sobre lo que vio en esta primera parte de la final? Neusol-Bolch tuvieron una gran interesa para empatar el partido antes del final del primer tiempo Es esa fuerza mental, ese empuje lo que los trajo hasta acá Y creo que eso va a ser un factor determinante en el resultado Hasta ahora es un partido a la altura de las circunstancias El marcador está uno a uno Pero en el segundo tiempo todo puede modificarse